El ritmo de la mañana, ritmo 96 y canal 105. Son las 8.54 minutos, ya la ciencia ha estudiado prácticamente todo. El comportamiento humano es como explorar el universo. El universo es, dijo Einstein, que él no tiene dudas de que el universo es finito. Estupidez humana, él tiene dudas. Pero en el caso del universo, que es enorme, y digamos que el espacio que se ha medido hasta el día de hoy está a unos 20.000 millones de años luz. O sea, que la velocidad de la luz no tomaría 20.000 años luz llegar allá, o 20.000 millones. Una mierda así, no sé. Yo cuando veía Astronomía Web, que era un canal en YouTube muy bueno, fueron aquellos años de la pandemia. Hay mucha información que ya se me ha cruzado con otra y me confundo. Por lo tanto, el comportamiento humano como el universo están lleno de muchas preguntas y la ciencia pues trata de encontrar respuesta a esto. Hay muchas cosas que son básicamente teorías, que no están probadas, no se han podido demostrar al 100% ni con una cosa ni con la otra. Pero ciertamente hay muchas vainas. Hoy quizás después de la ciencia, la astrofísica y todas esas cosas, tienen que ver con esas pendejadas y la psicología, quizás son las disciplinas que más rápido han brindado resultados a las preguntas y las dudas que quienes las estudian tienen sobre ciertas cosas. El comportamiento humano se empezó a escribir y a investigar de manera científica hará 200 años más o menos. Y miren dónde estamos hoy en día. Entonces, ¿por qué las mujeres son muy proclives a terminar siendo amantes y haciéndole la vida imposible a las esposas de los maridos que se las comen? Ilumíneme, maestro. Existen varios factores psicológicos que pueden explicar por qué algunas mujeres que son amantes buscan revelar su relación a las esposas de los hombres con quien están involucradas. Según estudios psicológicos, estas conductas pueden estar motivadas por búsqueda de validación y control. Algunas mujeres que son amantes pueden tener una necesidad constante de validación o de sentirse importantes en la vida del hombre. En algunos casos, sienten que al revelar la aventura obtendrán una forma de control sobre la situación y obligarán al hombre a tomar una decisión, ya sea dejar a su esposa o darle un lugar más legítimo en sus vidas. Yo me he topado mucho con esta situación. O sea, amigos que han estado en situaciones y cuando discuten o motivan tienen que ver con una de esas dos razones. Siempre el, pero ¿por qué tú le dijiste eso a la mujer mía? ¿Por qué tú le dijiste a la mujer del diablo? ¿Para qué tú le hacías a ella en Facebook? ¿Para qué tú le das brechas en Instagram? Si yo fuera amante de una gente, yo lo que menos me buscaría sería desestabilizar su... Claro, claro. Pero... Es que si haces eso, lo pierdes a él, ¿no? No, y también la vida se te vuelve un descontrol. También está la competencia y el resentimiento. Otro motivo que puede llevar a las mujeres que tienen relaciones con hombres casados pueden sentir una rivalidad implícita con la esposa. La revelación de la infidelidad puede ser una forma de ganar esa competencia emocional y de posicionarse como alguien más deseada o importante. Además, si el hombre no les brinda la atención o compromiso que esperaban, pueden sentir resentimiento y usar la revelación como una manera de castigar al hombre o a la esposa. El deseo de ruptura también puede ser otro elemento. Dice la ciencia, en algunos casos, la amante puede querer interrumpir las relaciones entre el hombre y la esposa porque sufre al estar en una relación secreta o no siente que obtiene lo que necesita emocionalmente. Al revelar el asunto, puede estar esperando que se desmorone el matrimonio y finalmente el hombre elige a estar con ella. Es algo así como que Guayamo toma y lleva el coco. A mí me gusta más de la otra forma. Sí, sí. Digo, cada quien tiene, pero me gusta más la de la calle. Sí, sí, sí. Número cuatro y último, narcisismo y necesidad de protagonismo. Según expertos en relaciones, algunas mujeres con tendencia a narcisistas disfrutan de la atención que una revelación dramática pueda traer. En estos casos, el acto de revelar la infidelidad es menos sobre la relación en sí misma y más sobre satisfacer sus propias necesidades emocionales o recibir una dosis de poder emocional. Estos comportamientos, aunque comprensibles desde un punto de vista emocional, también tienden a ser autodestructivos tanto para la amante como para la familia involucrada y estás relacionado con la necesidad de validación, problemas de autoestima y en algunos casos con una falta de límites saludables en las relaciones interpersonales. Una pregunta. ¿Se conoce algo? Debe de haberlo, pero no conozco un caso de una amante que se le haya revelado a la esposa que le diga, mira, que yo soy el amante del que dice, Y que al final, el tipo se haya quedado con la amante. Sí, hay un montón. Hay hombres que le gustan sus tóxicas. Yo conozco un montón de historias. ¿Tú conoces a uno famoso? Hay un montón de casos famosos. Ahora, de casos de que uno pudiera citar, pero no vienen al caso tampoco. Citarlo. Pero en lo que tú dices, si tú te fijas y revisas tu entorno, esta actitud es muy de las mujeres. Yo conozco hombres que son amantes de mujeres casadas y esos tipos ni le pasan por la cabeza de que le voy a decir el marido de fulana para que sepa que estamos metiendo mal. Porque evolutivamente somos dos realidades distintas desde el punto de vista humano y tal vez eso es lo que lleva a las mujeres tal vez muy motivadas por lo que explica la ciencia, que es lo que las lleva a ellas a verse en la necesidad de, déjame yo decirles a ver a fulana que su marido le engaña conmigo. ¿Pero por qué? Igual que las amigas que andan destruyendo matrimonio. Es lo mismo. Por eso que dicen que las mujeres se visten para las mismas mujeres. Entonces nosotros vivimos en una eterna competencia. También la ciencia ha explicado esto. Uno vive en una eterna competencia de quién es mejor, de quién lo hace, de quién no lo hace. Sí, sí, sí. Los hombres no les importan. ¿Cómo que se dice la vaina esta? El que mi amor. Dios mío, lo que dices tú de la de vestirse. La vaina, todo eso tiene también que ver cómo evolutivamente unas y otras hombre, mujer, aunque todo lo que hacemos ambos tiene que ver todo con ligar. Dice Freud que todo lleva al sexo. La canción de Calle 13 que dice sexo. ¿Y el escroto? ¿Qué? ¿Qué pasó con el escroto? ¿Qué pasó con el escroto? ¿Qué pasa con el escroto? Tengo el escroto roto. ¿Quién tiene el escroto? ¿La mujer o el hombre? El hombre. El hombre. Bueno, por lo que he visto, la mujer parece que tiene el escroto. ¿Hay alguno? Bien, bien, busca bien. Bueno, ahí está. Pero sí, mujer. Al pana del... A la jeva del mensaje. Yo creo que este es tiempo de que tú te saques una cuenta en Tinder. Sí, hombre. Que empieces a frecuentar bares de la zona colonial que hay muchos viejitos ahí. Los viernes de bailar en el muso del crono. O los jueves de... Los jueves sin gastar la tambora que estaba por allá anoche. Espectacular. O los sábados del sartén. Ah, sí. Wow, había... Sábado de pensionados. Que yo creo que andaba con una chica, pero no era su novia. Wow, y él me miraba. Yo nada más lo que por decirle... Ocho. Cero. Nueve. Pero tú sabes... No me daba la vuelta del baile. Pero tú me conoces a Boli también. Boli no te dijo... Boli es el ingeniero, no valera. Boli me enseñó una vez en una aplicación que él tenía hace muchos años, muchos años que conste, que él ponía el teléfono de él y salía como un letrero de neón en el celular. Ah, sí, claro. Sí, yo lo tengo en la aplicación. Entonces fallaste, nice man. ¿No me colaste pa' ir? ¿Qué? ¿Tú le tienes miedo a algo? Al mesero se le da una servilleta con un teléfono. Pásamele al señor discréticamente. No, 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 no. 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 No, 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 no. Venimos hablando entonces luego de la pausa con esos hombres que la amante se le puso loca y le armó un lío con la mujer. ¿Qué te dijo ella que fue lo que la motivó a hacerlo? ¿Cuál fue su historia? La ciencia dice que hay varias razones por las que las mujeres se ven compelidas, necesitadas de hacer esto. Una es la búsqueda de validación y control en la relación de amante. La otra es competencias y resentimiento. Compiten con tu mujer pero se resienten contigo porque tú no le das el lugar que ella entienden que merecen ir diciendo esto te ponen en tu sitio haciendo esto. Deseo de ruptura también es otra razón y en muchos casos también son narcisistas y resentidas y con necesidad de protagonismo. ¿Qué fue lo que la motivó a la loca que termó el lío? Y la mujer ya te espera a ti como le pasó a un amigo con 25 páginas de mensajes impresos. Mira todo lo que te tengo aquí a otro le imprimieron todos los mensajes de WhatsApp. Y a un amigo mío le guardaron en un plato tapado con una cantina su camisa con pinta labios. Canta uno de los mejores compositores de su generación de aquí en República Dominicana. Lento se llama esta canción. Daniel es un artista su hermano de Manny son hermanos ellos dos lo que pasa que uno es Santa Cruz y otro es Manny Cruz. Buenísimos. Vamos a dar las gracias a doña Damari Patrocino que me hizo el envío de un presentito aquí que me voy a ver en qué darle otro día en el congreso de FOMUDEV y del foro de las mujeres defensoras de la vida y la familia. Doña Damari muchas gracias lo he recibido sobre todo aprecio más que nada que me mandara el librito del ideario de Duarte y dos copias de la constitución de la República Dominicana. La constitución como yo no soy abogado yo la manoseo poco pero hay artículos que siempre hay que ir donde ellos sobre todo el 49 y otros más que andan por ahí hay que sentarse un día aquí en el país a mí me contactó alguien de que para qué la nueva ley que se está buscando hacer puede discutirla ¿qué pasa? y esto no se ha dicho los dueños de grandes medios son los que han puesto a sus empleados a redactar la nueva ley de medios ¿oyen esta vaina? entonces están buscando con esta ley de medios que sea a imagen y semejanza de los intereses de ellos y quieren dejar fuera del debate a todos los demás por tanto yo invito a los que tengan inquietudes y que quieran ser escuchados que se acerquen a las comisiones o a la comisión que tiene en sus manos el estudio de esta ley para que no termine después uno con una bota puesta en el cuello y lo digo esto porque si hay algo que ha hecho durante todo este tiempo doña Damari Patrocinio y las mujeres que les acompañan es defender lo que para ella entienden que es esencial y que es un valor que no se debe renunciar a defender lo que es la vida del niño por nacer uno puede tener sus diferencias en las formas y en algunas cosas yo no estoy de acuerdo con todo con todos los planteamientos y las formas de como lo plantean de muchas de muchas de las discusiones que se dan pero entiendo que en un contexto donde se vive en libertad tampoco podemos satanizar las cosas las ideas y los principios que otra gente defienda así que a doña Damari muchas gracias sobre todo por el ideario de Duarte que no lo tenía tiempo atrás de él si es verdad la gente habla 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 del ideario y uno no encuentra donde leerlo gracias así que también por la pañoleta azul y el feto que está aquí lo del feto lo voy a decir lo voy a colgar en el cristal mirarlo ahí que bonito hasta Morenito te lo envió si me lo envió entonces cuando me pregunten voy a decir es que ese fue un embarazo que una mujer que yo embarazé se perdió y yo pestrifiqué el niño no me pregunten gracias doña Damari antes de irnos con los hombres que la tóxica le armó un berenjena recordarte que el mercado suele trae para ti una gran variedad de productos de marcas propias pensadas para suplir tus necesidades deleítate con la calidad y el buen precio que te permiten ahorrar a lo grande sin limitar la variedad en nuestras góndolas visítanos y encuentra todo lo que necesitas en un solo lugar hipermercados ole el rompe precios vámonos entonces con los hombres que la tóxica con la que estaban saliendo pues le dijo a su mujer que estaba metiendo mano contigo que fue lo que ella te dijo a ti que la motivó a hacerlo por favor queremos escucharte wow 5 3 1 90 y 6 50 buenos días buenos días dale papá excepto mal dijo yo estoy más buena que la mujer tuya era verdad buenos días la doña la doña buenos días se inventó un embarazo con eso digo todo y era mentira y era mentira siempre eso eso está en el combo incluido si tengo dos faltas como es tú no lo has besado bien ellas tienen una falta mientras tú me lo jode la gente que buenos días el vaciado por aquí dale vaciado oigan esto y que le sirva de ejemplo ajá hay una mujer tóxica que ella se cree que es Punichel que va a acabar con tu relación con la de los amigos tuyos y al final ella se va con otro tigre diablo que experiencia loco lo siento buenos días buenos días buen día miren la más complicada son las que tienen su marido hacen show y se trayan y se viven amenazando eso es pero usted quiere tener una relación de infidelidad tortuosa de sufrimiento etcétera busques en la casada con dos hijos de ciertas profesiones de ciertas profesiones y que tú también estés casado para que tú goces de verdad para que tú te vas a recordar de mí dime una profesión de esa si le quieres poner psicología comenzando por psicología siguiendo con abogadas y doctoras pero era uno y que fue pero tiene bocate por si acaso era para que no te queden ahí te dañado te descubrimos mira buenos días buenos días hola y antes de entrar en materia pita me decepcionaste ahorita con el tema anterior tipo con una mente tan open como tú como tú no llegaste a la conclusión que primero quién anda haciendo esos tipos de videos ya en estos tiempos atrás de problemas nada más porque el video va a dar problemas si ella se entera de que que esto que el otro que está haciendo pues ya le va a dar problemas ya la está en eso pero con este tema la tipa le dijo pero comparte no me lo deja salir el niño ya y qué es lo que pasa mira muchacha déjame siempre salir lo bien le quiero decir que también me escriben por aquí uno de mis cuñados te quiere mi amor que me dice una de sus frases favoritas esas mujeres se lo quité se lo quité entonces después de que te lo quitas ya el premio pasó porque lo que gusta es el no poder verte siempre después de que yo te veo siempre ya tu besito buenos días alberto buen día ¿cómo están ustedes? hola muy bien lo dije mira tú sabes que a mí me hicieron una yo salí con una amiga y eso y me dijo que estaba embarazada yo le dije mira chévere búscate el análisis o sea cosa la prueba yo iba a ir a Miami a demandar el médico que me va a ser tomizó y no hacemos de cuál muy bien y nunca apareció nunca apareció quedó seca seca bueno yo creo que hay un punto yo creo que hay un punto que se nos ha olvidado y es que ella dice que es su primer novio algo así ¿verdad? ella era un amigo era un amigo de la infancia era un amigo de la infancia sí exacto o sea ella de pronto se enamoró de él y a veces las mujeres cuando cuando tienen un primer novio y se piensan con el hecho de que toda la vida ese hombre va a estar enamorado de ella ella está loca ella tiene exactamente ella tiene que ir al psiquiatra porque yo a esta edad 36 años después bueno voy a estar pensando que ya Jaira me gusta o que Carlos va a seguir siendo mi amor platónico ya Carlota está calvo es verdad viejo barrigón y fracasado en un matrimonio bueno voy a cargar yo con eso a los 40 años mira cómo fue que quedó mira cómo fue que quedó mira mi pobre hijo a las 6 de la mañana buenos días buen día buen día dale buen día mira fue sencillo agarró y de otro número de whatsapp simuló una conversación conmigo y se la envió todita por instagram hermano toda no vienes que yo tenía esta mujer sí señor le tiró un capture a mi foto de whatsapp la puso en otro número y se hablaba de un número para el otro y era ella misma amigo mira yo te amo más nosotros no somos la esposa tuya tú nos puedes decir la verdad de que no fue un truco de cámara que ella hizo con la conversación dilo con confía Adriana dime Adriana te estoy diciendo no esa mujer me puso a pasar trabajo tú ves como cuando tú tienes una mujer que acaba con tu vida pero salvaste el matrimonio tuyo al final ¿cómo es? salvaste el matrimonio tuyo al final no 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 en ese tiempo éramos simplemente novios ya estamos casados yo incluso le expliqué y le enseñé todo realmente ya había pasado antes con ella van dos veces la dejaron a buenos días buenos días buenos días mi hermano la que me pasó a mí fue grande desde la primera salida yo le dije estoy casado tengo mi esposa tengo dos hijos mi hermano mira cinco meses después esa mujer me hizo se le olvidó óyeme tú sabes yo tuve que hacer hasta lo imposible para yo poder salvar el matrimonio lo primero que tú hiciste un planteamiento tú pusiste de entrada todas las debilidades y temores que tú podías dar tú le diste a ella las herramientas para joderte me dicen aquí Alberto y me parece súper interesante esta pregunta que cuál es el comportamiento de un amante pájaro y tóxico porque tienen fama de que son peores que las mujeres tienen los pájaros yo no he sido amante ni he tenido amante pájaro pero ciertamente cuando tú yo tengo un amigo que él es amante de un general y él ha ido hasta los partos de la esposa y él es un tipo muy bien tú lo conoces tú sabes y es un tipo que nunca ha sido ente no sé si ellos siguen todavía pero durante mucho tiempo él fue amante de ese señor y él estuvo hasta en los nacimientos de los últimos hijos y nunca le hizo la vida imposible le daba lo que le tenía que dar porque tú tienes que ser una ente de ¿cómo se dice? de 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 claro yo entiendo y todo tiene que ver con una combinación de factores es que también generalizar es el problema lo que tenemos que ver es como el individuo el entorno de donde viene y todos tenemos ayer hablábamos de complejo tenemos una combinación una ensalada de temas mentales rusa rusa que nos empujan a ciertos comportamientos hay gente que no puede ver al otro feliz hay gente que necesita ser centro de atención toda la vida hay gente que son nube gris y andan siempre con un problema y tienen que contagiar a los demás hay gente que es compulsivamente controladora y quiere controlar la vida de los amigos de las esposas de las esposas de las esposas yo soy eso hay de todo en el mundo ahora yo te puedo decir a ti que yo de los pájaros que conozco que han sido amantes de gente que está casada ninguno lo he visto hacer ¿por qué? porque como por lo general a los pájaros les gusta llevar su vida oculta muy oculta en el caso de las mujeres es diferente un pájaro la sociedad no te admite a ti andar siendo la señora de si eso cambiase y es una necesidad de tú andar con tu marido agarrado por el mirador sur ir a Blue Mall llegar los dos vestidos con los mismos t-shirts del mismo color y los mismos zapatos y lentes negros y pantalones de colores si usted ve dos hombres así en una plaza como Blue Mall sentado en una mesa son pájaros los dos son pareja bueno tú estás hablando de una de una de colores fuchsias así de que limón pasteloso de que un pantalón color limón anaranjado salmón y un t-shirt un polo con un abriguito que ha amarrado un abriguito amarrado ahí el abriguito no importa pareja ya si son pájaros pero tú estás hablando de un target de pájaros diferente porque el pájaro de la marco ha dado un par de atrás se para en el calle me di tu marido no eso es exactamente como tú sabrás la rococada como tú sabrás Dios me libre de aunque sea coincidir en el mismo espacio con ese tipo de personas y no es que de verdad es histrionismo de verdad es parte de la cultura dominicana bye el ritmo de la mañana de Ritmo 96 H I M S Santo Domingo disponible donde quiera descargando nuestra app 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 Ritmo 96 una estación del Grupo Medrano de Ritmo 96 de Ritmo 96